Bueno, después de un mes de ausencia, Víctor Gómez Casanova. Llegó papá. Julio, no le pongas Gitevis, Julio. No le pongas Gitevis. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, mucha falta que me hacía mi compañera. Si puso más tiempo es porque hiciste mucha falta. Así mismo. Gracias, muy buenos días para todos. Estaba el vacío. Gracias a todos mis compañeros del Sol de la Mañana, en especial a don Antonio Espallati, a su esposa Monserrati, a todo el equipo de Radio Cadena Comercial, y de manera también muy especial a mis compañeros del Sol de la Mañana, a Julio Martínez Pozo, a Oli Matos, a Marielena Núñez, a Yolanda Martínez, a Eury Cabral, a José Laluz, y a Melton Pineda, y a todos ustedes que siempre nos hacen el honor de su sintonía en su programa El Sol de la Mañana, a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Son las 7 y 39 minutos de la mañana de este lunes 5 de septiembre del año 2016. Antes de mi comentario, quiero invitarles a que reflexionemos durante un minuto sobre cómo nosotros estamos preparados para trabajar por una calificación, en el caso de los estudiantes, o en un horario, en caso de los empleados. Muchas veces nosotros trabajamos para cumplir un horario, no para alcanzar un objetivo, para lograr una meta. Y creo que debemos cambiar esa modalidad, esa práctica, esa costumbre nuestra. Les invito a que reflexionemos, no sobre ir a cumplir con un empleo por un horario, sino para lograr en excelencia un objetivo. Si usted es una persona que se dedica, por ejemplo, a empacar cosas en un almacén, no se preocupe por entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde y pasarse el día entero empacando, sino haciendo ese empaque de una manera excelente, de una manera responsable para que se logre su cometido y que usted sea el mejor empacador de ese equipo de trabajo. Y que su empresa pueda lograr mayores ventas, pueda lograr mejores beneficios gracias a su empaque. Lamentablemente, a nosotros se nos acostumbra, desde que estamos en el colegio, a trabajar para lograr una buena calificación, no para alcanzar nuestros ideales. Entonces, ojalá que de niños nos enseñaran a luchar por nuestros ideales y no a lograr nuestros objetivos por calificaciones. Así, cuando fuéramos adultos, trabajaríamos por nuestros sueños y no por nuestras quincenas. Y hay mucha gente que deja a un lado sus sueños y dice, no, ¿y qué pasó con tus sueños? No, los dejé a un lado por un trabajo estable, por ganar un dinero todos los días 15 o los días 30, y entonces deja de soñar. Y lamentablemente, las personas que no trabajan con pasión, su trabajo se les convierte en un empleo. Y al que tiene el honor y el privilegio de trabajar en lo que le gusta, pues entonces su trabajo no es un empleo, sino un horario de disfrute. Son las 7 y 41 minutos. Señores, dos temas importantes que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. El primero tiene que ver con el anuncio que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de Red Vial, que es la institución encargada de la administración de los peajes de las principales carreteras, las autopistas del país, sobre el incremento del peaje. Comparto plenamente lo que señalaba Julio Martínez Pozo hace un instante sobre la forma en que se anunció. Yo creo que no era necesario anunciarlo de manera efectiva e inmediata. Yo creo que hubiese dado una imagen de mejor planificación si se hubiese anunciado esta medida y hacerla efectiva quizás para el primero de octubre. Si se hubiese hablado, bueno, a partir del primero de octubre van a incrementarse los precios de los pasajes, de los peajes, perdón. Entonces así todos los sectores del transporte y todos los sectores que tienen que ver con el tema del peaje planifican sus finanzas y se preparan para hacer los ajustes correspondientes. Eso da una sensación de planificación, de mejor organización y no se ve como un asunto improvisado de la noche a la mañana que se anuncia un domingo para entrar en vigencia un lunes. Creo que no fue la forma más adecuada para anunciar el incremento de estos peajes. Sin embargo, creo que el impuesto del peaje y ustedes saben que la palabra impuesto, su nombre lo indica. Es prácticamente una obligación. Etimológicamente se deriva de la palabra en latín impositus que es in de dentro y positus que es de posición. Y entonces ustedes tienen que pagar el tributo al Estado dentro de la administración. Pero sin embargo, el impuesto, el tributo del peaje es un impuesto justo. Papá, un abrazo. Te quiero, Eury. Digo que es un impuesto justo porque es un impuesto que se le carga solamente a los que hacen uso de esa carretera o de esa avenida. Es decir, no es un impuesto generalizado. No es como el ITEVIS, no es como el impuesto sobre la renta, no es como el anticipo del 1.5. O sea, quien paga el impuesto del peaje es el que viaja, el que utiliza esa autopista, esa carretera. Pero además, solamente lo paga cuando va a usar la carretera. De manera que, aunque es un impuesto, creo que es un impuesto reitero justo, que es un impuesto que se aplica conforme las necesidades de las carreteras. Porque ese dinero se utiliza en el cuidado de las carreteras, en la limpieza de las carreteras, en las construcciones de nuevas carreteras. Y todos hemos visto con gran satisfacción el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio de Obras Públicas en lo que tiene que ver con la limpieza, el ornato, la imagen, la asistencia vial. 829-688-1000. Ese es el número de teléfono para que si usted tiene cualquier percance en una autopista, usted pueda llamar e inmediatamente una comisión militar y policial le asisten, camionetas, en grúas. Ahora le han puesto hasta gomeros. O sea, usted se le picha una goma en medio de la autopista y usted llama al 829-688-1000 e inmediatamente le llega a una unidad que le asiste con el cambio de la goma. Todo eso está muy bien y ha sido aplaudido por la población. De manera que si esto se hubiese anunciado de una manera más amplia, si se le da un espacio de tiempo para entrar en vigencia y se produce una explicación conforme a los aspectos que hemos dicho y a muchos otros, estoy seguro que la población no la hubiese recibido con la sorpresa que inmediatamente causa una ánima adversión, porque se ve como un palo acechado. Y eso desde el año 1984, cuando el incremento sorpresivo de los combustibles después de Semana Santa, en la psicología de la ciudadanía, tiene muy mal sabor. Pero además yo quiero aprovechar para hacerle una recomendación a la institución red vial, al Ministerio de Obras Públicas, a la Presidencia de la República y al gobierno en sentido general. Miren, en todas partes del mundo hay una ley prácticamente universal para el comercio que establece que a la compra de mayor volumen se le hace un descuento. O sea, si usted va, por ejemplo, a una factoría de arroz a comprar un saco de arroz de 100 libras, ese saco de arroz tiene un precio. Pero si usted va a comprar 100 sacos de arroz o 1.000 sacos de arroz, si usted va a comprar el arroz por quintales, el precio de ese saco de arroz de 100 libras se ve reducido. Pues yo quiero exhortarles al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, el Ministro que de acuerdo a todas las encuestas es el mejor valorado de estos cuatro años que finalizaron del primer gobierno del presidente Danilo Medina y que reitero, la imagen del Ministerio y del propio Ministro de Obras Públicas es bien valorada. Yo quiero exhortarles a que revisen, mediante algún sistema que puedan disponer, la cantidad de vehículos que pasan varias veces al día por el peaje, tanto de las 6 de noviembre como de las Américas y del Cibao, porque hay tres comunidades que tienen una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que viven en las afueras de Santo Domingo, pero que trabajan dentro de Santo Domingo. Específicamente en San Cristóbal, por las 6 de noviembre y por el peaje de Jaina, de la carretera vieja, en Boca Chica o también en Juan Dolio, en Metro, en Guababerry, que es por la autopista de las Américas, y en Villa Altagracia, y en Pedro Brandt, que es por la autopista Duarte. Entonces, yo creo que si una persona es empleado, es ejecutivo, es funcionario, o vive en las afueras, pero se traslada diariamente y cruza varias veces al día por ese peaje o por esos peajes, debe tener un tratamiento especial, debe tener un descuento que se pueda aplicar a través directamente de su tarjeta de crédito, como tienen el paso rápido, o que se pueda tener una tarifa más baja. Porque no es lo mismo incrementar un peaje de 30 a 50 pesos o de 50 a 100 pesos para una persona que sale de la ciudad de una vez a la semana, los fines de semana, o dos o tres veces al mes, que incrementarle de 30 a 50 pesos cada vez que esa persona pasa por ese peaje. Al mes, cuando usted calcula, por ejemplo, un empleado que vaya y venga una sola vez al día, le está aumentando de 30 a 100 pesos. Si estaba pagando 30 pesos por el peaje y ahora se aumenta a 100 ese incremento de 70 pesos, al mes, cuando usted lo calcula por el consumo diario que hace esa persona del paso de peaje, es un aumento significativo para ese trabajador, para ese empleado. Entonces, creo que el Ministerio de Obras Públicas puede disponer de una tarifa especial sobre la base de que, como decíamos, universalmente existe aquello de que a la compra de mayor volumen pues hay un precio con un descuento. Y por último, no quiero dejar de referirme brevemente al aumento que se ha anunciado de los senadores y de los diputados en el Congreso Nacional. Más que hacer una valoración o un juicio de valor sobre ese aumento, yo lo que quiero es recordarles a nuestros buenos amigos Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado de la República, y Lucía Medina, nuestra querida Yomaira, Presidenta de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados no son solamente los diputados y que el Senado de la República no son solamente los senadores. Que aumentar el salario de los empleados públicos no es un delito. Yo creo y ojalá nuestra economía permitiese que anualmente todos los empleados públicos y privados de manera automática pudieran tener un incremento en sus salarios conforme a la indexación por la inflación como ocurre en otros países. Pero simplemente decirles, tanto al doctor Reinaldo Pared como a la licenciada Yomaira Medina, que si se va a aplicar una política de ajuste salarial, de incremento salarial de los senadores en el Senado, debe tomarse en cuenta también a los empleados del Senado de la República. Y si se va a hacer lo propio en la Cámara de Diputados, debe pensarse también en los empleados de la Cámara de Diputados. Porque reitero y con esto concluyo que el Senado de la República no son solamente los 32 senadores y la Cámara de Diputados no son solamente los 190 diputados. Y los empleados tanto del Senado como de la Cámara de Diputados merecen más y necesitan más ese incremento salarial que los propios congresistas.